Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al CLAC por la cesión de este espacio. Muchas gracias a la Embajada de México y la Universidad Nacional de México, que nos han cedido unas copias estupendas de la película y, sobre todo, gracias a Andrew Jaume, que es quizá el último o el primer recodo de la posibilidad de que seamos europeos, libres y bellos. Cada vez que pienso en él, tengo ganas de ser un optimista las 24 horas del día. Y lo primero que pensé, porque dije que sí a ciegas, cuando te proponen hablar de Buñuel y ver sus películas de nuevo, uno va un poco a ciegas y dice, claro, claro, con un entusiasmo un poco exagerado, fue que quería plantearme, sobre todo, de la etapa mexicana y qué misterios tenía. Entonces, si volvéis a venir, veréis que hay un trabajo en marcha y que puede ser muy divertido que lo hagamos todos juntos. Así que, en esta primera sesión he escogido a Mar García, entre otras cosas, porque escribió en Quimera muchos años, tuve la suerte de leerle, y ahora es editor de mesa en anagrama y, de vez en cuando, publica artículos musicales y reivindicaciones cinematográficas de gustos afines. Tanto como editor como crítico se ha caracterizado por tener un criterio muy refinado y, ya que comentamos una película y queremos hacer un favor a los presentes ofreciéndoles pistas para debates sin negar cualquier otra interpretación, y os invito a que participéis una vez termine la película, darle las gracias a Marc por estar aquí y creo que hará un trabajo espléndido. Y a mí me gustaría empezar diciendo tres cosas muy obvias, pero a modo de bosquejo biográfico. Después os explicaré para qué me han servido estas tres cosas muy obvias. Luis Buñuel nace en Calanda, en 1900, a comienzos de este siglo. Se cría en Teruel. Su padre es una fortuna en decadencia, enriquecida en Cuba, una colonia que se ha perdido dos años antes. Su adolescencia está marcada por la Universidad de Zaragoza y, como es conocido, su juventud está marcada por el ambiente animadísimo y muy bien documentado por novelas y ensayos de la residencia de estudiantes, donde coincide con Salvador Dalí y prácticamente toda la inteligencia española de ese tiempo. Después de un trabajo intenso y fulgurante en París, donde todos recordaréis un perro andaluz y la edad de oro, la carrera de Buñuel se ve interrumpida, así como la vida democrática de este país, y se convierte en una frustración. Por eso, cuando acabe la película, quedaos con esta pequeña y tonta palabra que nos sirve de hipótesis, que es frustración. Bien, y termina en México después de un intento frustrado de abrirse camino en Hollywood. Después también veremos por qué no le sale bien en Hollywood y por qué hemos hablado de frustración. Entonces, ¿qué pensaba Buñuel de América Latina? ¿Cómo terminó en México? Bien, usaré un pequeño fragmento de Mi último suspiro, Sus memorias, publicadas en 1982, escritas con un tono francamente agradable y coloquial, para introducir la película. Así que leeré este pequeño fragmento a modo de misterio. Y antes de leer el fragmento, recordaré que El Gran Calavera es la segunda película que hizo para el productor Oscar Danzigers. La primera fue Gran Casino, que es un vehículo para la estrella Jorge Negreto, una estrella musical. Esto es importante en la medida en que quiero que tengáis presente que el universo sensorial del bolero, del tango, configura el melodrama latino bajo el cual operará muy cómodo la inteligencia de Buñuel. Y él, lo que cuenta en Mi último suspiro, es justo esto. Y con esto empezaremos con la película. Me sentía tan poco atraído por la América Latina que siempre decía a mis amigos, si desaparezco, buscadme en cualquier parte, menos allí. Sin embargo, vivo en México desde hace 36 años. Soy incluso ciudadano mexicano desde 1949, el año donde rueda esta película. Y, por cierto, rodar esta película le permite, además, continuar y establecerse como ciudadano. Es una cosa muy importante en su biografía porque, además, puede continuar con su producción. Al final de la Guerra Civil, numerosos españoles eligieron México como tierra de exilio. Y, entre ellos, muchos de mis mejores amigos. Estos españoles pertenecían a todas las clases sociales. Había, entre ellos, obreros, pero también escritores, científicos, que se adaptaban sin demasiado esfuerzo a su nuevo país. Bueno, pues a modo de pregunta, y para introducir la película, nos preguntaremos si era posible que Buñuel se adaptara a su nuevo país. Y si aceptamos que sí, ¿cómo lo hizo y de qué manera? Sin más, disfrútate la película. Nos hemos quedado en que Luis Buñuel estaba en América Latina, era el año 1949, y rodó esta película para el productor Oscar Bazinger. Y ahora, si os parece, os voy a dar una mini, 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 mini chapa histórica para situaros la película. Voy a ser como un poco historicista. Y después empezaremos el coloquio y os explicaré un poco las presuposiciones. Este hombre, macho, interpretador, crítico, Mar García, García, doble García. Es que es difícil llevarlo con dignidad al tener este apellido dos veces. Está muy bien. Todo es maravilloso y está lleno de asombro, ¿no?, el mundo. Pero ahora volvamos a Buñuel. Vamos a conseguirlo. Buñuel lo conseguiremos. Vamos a centrarnos en Buñuel. En Mi último suspiro, en 1982, Sus memorias, da una versión de su interés por esta película, meramente instrumental, del mismo modo que lo hizo años antes, conversando con su amigo, el magnífico escritor Max Haup, en conversaciones con Luis Buñuel. Y la hipótesis de la que hemos hablado antes es que él estaba frustrado. ¿Por qué estaba frustrado? Él intentó llevar a cabo proyectos en Hollywood. Como sabéis, Hollywood es un sistema de estudios cerrado y este era un señor que se caracterizaba por haber hecho uno, películas surrealistas, bueno, cortometrajes surrealistas, y dos películas profundamente antiburguesas, financiadas por aristócratas. Eso como que no encajaba bien con un sistema de estudios basado en estrellas de cine. Él consideró, porque tenía contactos y le admiraban realmente las estrellas de Hollywood, trabajar en la UCLA, enseñando, no le salió la plaza. Él también tuvo en mente trabajar para Francia, pero la complicación de los plazos también le frustró. Entonces, Óscar Dazinger vino al rescate, hicieron esta película, Gran Casino, con Jorge Negrete, donde no pintó absolutamente nada, y luego esta que acabamos de ver. Buñuel era un hombre muy incansable. Mientras tramitaba su nacionalidad, ya estaba planeando lo que serían sus siguientes proyectos, que es una conversación que hemos tenido antes en Marquillo, que es una adaptación de Doña Perfecta de Galdós, que no consiguió, y una adaptación de Nazarín. Bien, me gustaría que escucharais ahora al propio Buñuel, otra vez más, contar por qué aceptó el Gran Calavera y qué piensa él del Gran Calavera, y veremos si le podemos ya llevar la contraria. Con esto espero haberos ofrecido un mínimo contexto histórico. Dice así. Empecé a escribir un guión con uno de los más grandes poetas españoles, Juan Larrea. La película, titulada Ilegible, hijo de flauta, vaya título, muy poco comercial y ajustado a las expectativas, se presentaba como una película de carácter surrealista con algunas ideas muy buenas, pero agrupadas en torno a una tesis discutible. La vieja Europa está acabada, un nuevo espíritu se alza en América Latina. Oscar Danziger intentó en vano montar la película. Mucho más tarde, en 1980, una revista mexicana, Vuelta, que dirigió durante muchos años Octavio Paz, publicó el guión, pero sin decirme nada. Larrea le había añadido elementos simbólicos que no me gustan. En 1949, Danziger se me convocó a un nuevo proyecto. Fernando Soler, gran actor mexicano, el protagonista de esta película, iba a realizar para él una película en la que desempeñaba también el papel principal. Considerando que la tarea era excesiva para un solo hombre, buscaba un realizador honrado y dócil. Oscar me ofrecía este papel. Acepté inmediatamente. La película se titula El gran calavera. No creo que presente el menor interés, pero obtuvo un éxito tal que Oscar me dijo, vamos a hacer juntos una verdadera película, busquemos el tema. Esa verdadera película la proyectamos la semana que viene. Es Los olvidados. No os olvidéis. Bien, ya me he convertido en una especie de comunicador corporativo del CLAC, insertado en el anuncio, pero es verdad. Y ahora pasemos a las interpretaciones y al coloquio en sí. ¿Por qué me interesa esta película y por qué me interesa esta frustración de Buñuel? España tiene un problema respecto a los otros países de Europa y es la tradición. Somos una tradición interrumpida. Y Buñuel, que es el centro del canon de nuestro cine, al menos para el hombre que está aquí sentado, es el primero que se da cuenta que Benito Pérez Galdós, que toda la generación del 27, y toda la generación que surgiría en los años 50 y 60, que también conoce a Andrés Jaume, despreciaría locamente, Benito Pérez Galdós es un escritor que solamente empieza siendo realista y en su última etapa, prácticamente con un simbolismo descarnado, tristana, etcétera, inventa el surrealismo. Las últimas novelas de Galdós son absolutamente rompedoras y él se da cuenta. Se da cuenta y entonces empieza a rascar. Por eso quiere hacer Doña Perfecta, que es una novela con apariencia de comedia burguesa, como la que acabamos de ver. Pero para poder llevar a cabo todos estos proyectos, los conseguirá, el primero será Nazarín, necesita adaptarse al sistema de estudios, necesita hacer una película convencional y necesita negociar con sus propias frustraciones y aprender una gramática nueva. Y con esto hay una pregunta que sobrevolará todo este coloquio, que es ¿existe el estilo cinematográfico o existe el estilo cinematográfico de Buñuel? Y de ser así, ¿qué cosa es? Así que así quiero abrir el debate. Esta es una película que es la única que Buñuel ya no escribiría. A partir de esta película, que escribió el colaborador habitual, Luisa Riza, de Oscar Danzigerts, Buñuel se frustraría mucho. Sin embargo, modificó sustancialmente dos secuencias. Entre ellas, la primera, que para quienes hayan llegado más tarde, es una secuencia muy sugerente de unos pies donde la cámara se mueve lentamente. Y con esto me gustaría ya cederle la palabra a Marc, entrando con el tema del estilo en Buñuel y cómo lo ha trabajado y lo ha percibido él. Bueno, antes que nada quería agradecerte la invitación, porque la verdad es que para mí es una oportunidad muy aprovechable y muy sugerente de hacerme un maratón Buñuel, revisar películas que no tenía frescas, cubrir huecos también y volver un poco al cine, que de mis aficiones, quizá por motivos profesionales, es la que menos atendida tenía últimamente. Dicho esto, en cuanto a lo que es dicho de Galdós, precisamente leí una entrevista en el que… Bueno, no es una entrevista, es al final de Mi último suspiro, hay uno de los últimos capítulos. Dice qué cosas le gustan y qué cosas odia. Él dice que odia profundamente a Steinbeck porque dice que es un hipócrita. Habla de un artículo de prensa de Steinbeck, donde Steinbeck habla sobre un niño que delante de un militar, bueno, de un vigilante, un soldado que estaba vigilando fuera de una institución militar, que no recuerdo, el niño lo apunta con una barra de pan y hace un artículo sentimental izquierdista al respecto de esta idea. Y entonces Buñuel dice que en realidad Steinbeck es un hipócrita porque en realidad si tiene tanto predicamento como escritor o la gente le hace tanto caso es básicamente por la potencia imperial de su país. Y entonces él dice que esto se muestra con otros escritores, como por ejemplo Galdós, que si no tiene el reconocimiento que debería es porque España no tiene el peso en muchos sentidos que tienen los dos países. Se dice que si tuviera el reconocimiento que debería lo pondrían en la misma categoría que Dostoyevsky prácticamente. Esto respecto a lo que decías. Respecto a lo del sistema de estudios también es cierto que antes leía también una cosa. Supongo que Buñuel al principio se las prometía más felices en Hollywood porque al principio se dio el lujo de rechazar algunas cosas. Irving Talbert, el productor, le hizo una propuesta para ir a ver una audición de una estrella femenina que no recuerdo. Esther Williams. No era Esther Williams, pero una por el estilo. Y Buñuel, de manera bastante displicente y mal encarada y machista, cabe decir, dijo que él no tenía tiempo que perder yendo a ver a putas. Entonces, parece que al principio quizá él pensaba que en Hollywood tendría oportunidad de hacer cosas que no implicarían traicionar sus principios y demás y que esas oportunidades le vendrían dadas. Parece ser que no fue así y entonces de ahí su necesidad y su voluntad de adaptarse a la industria mexicana. Como tú dices, la película es un encargo. Incluso en la primera película, que es una película que hizo en México Gran Casino, una película muy de estudio, como decíamos antes, yo la calificaría de película buffet porque es una de estas películas que contienen como muchas cosas. Un poco de todo lo que requiere una película de estudio y que están hechas para poner a un actor para que el estudio luzca a una de sus estrellas, que en este caso son dos estrellas básicamente musicales, Jorge Negrete y Libertad Lamarck, la cantante mexicana y argentina. Y la película tiene un poco de todo. Los hacen cantar, hay romance, hay misterio, hay un poco de crítica social a los abusos de las petroleras, que en esto sí que metió un poco de mano Buñuel, pero ahí tuvo un poco de mano en el guión o incluso coescribió el guión. En El Gran Calavera ya no. No obstante, es una película más, dentro de que es una película de estilo, es una película que se adapta solo más a un modelo genérico, que pese a que a muchos han dicho que es el del melodrama latino, si acaso lo es, en ese sentido sería más por motivos y por personajes y demás que por coordenadas de género, porque en realidad es una comedia de enredo. Sí, o sea, una cosa que me ha fascinado, no sé si estaréis de acuerdo, es que la película es una comedia burguesa absolutamente blanca, donde el orden social se restablece mediante un sentimentalismo que pasa por ser edificante en el personaje principal y se contagia, en este caso la figura del padre, y en ese sentido es perfectamente clásica, pensar en el ábaro y pensar en esta película. Es decir, hay una lección moral que el protagonista aprende, sin embargo me han parecido ya muy notables. O sea, me lo comentabas al principio de la película, esto es muy bestia con el juego de oposiciones. O sea, la película de entrada tiene algo que una comedia sentimental hecha por cualquier otro realizador no tendría, que es que no se ve ningún beso entre los protagonistas, no hay ni uno. En todas las secuencias de la película no hay besos entre los protagonistas jóvenes. No, 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 eso es precisamente muy interesante, porque cada vez que hay una escena romántica, Buñuel escoge el plano más interesante. A mí me ha llamado la atención que se estalla declarando este joven, no Pablo, al final de la película, y él escoge poner todo el tiempo, un tiempo demasiado superior a lo convencional, los planos de un cura contrariado, que no entiende por qué se está violentando el orden. Y en este sentido me ha parecido muy interesante que la película eluda cualquier tipo de afecto y en este sentido es muy fiel a lo que veremos después, en las películas siguientes. Sí, antes de entrar en esto, que la verdad es que hay mucho que comentar, y conectando con lo que decías antes del sistema de estudios, lo que decíamos es una película de encargo y él lo cumple como tal. De hecho, en varias entrevistas, hay un libro que se llama Buñuel por Buñuel, que es un libro de entrevistas casi de referencia, y él habla mucho de esto. De hecho, tengo aquí algunas citas y sobre la película dice «Me divirtió porque me ejercitaba técnicamente, me entretuve con el montaje, la estructuración, los ángulos, todo eso me interesaba porque aún era ya un aprendiz en el cine, digamos, normal». Las comillas son suyas. En este sentido, la película es un ejercicio formativo para él y, de hecho, se adapta bastante a no formalmente y estilísticamente no incumplir ninguno de los requerimientos de una película técnicamente normal de estudio. También dice esto, «Recuerdo que yo era ya muy aficionado a lo que llaman plano secuencia. En la película hay dos o tres. Algunos dicen que no me interesa la técnica, pero recuerdo que entonces me preocupaba mucho y quería ponerla al servicio de lo que narraba. Quería evitar siempre que el espectador recordase que hay una cámara, es decir, no interferir, no molestar, no llamar la atención sobre sí mismo, aunque su personalidad emerge en otras cosas, como esta que dices. Él siempre dice que le molestan mucho los besos, no le gustan y, de hecho, los evita. Yo, estos días que he estado viendo películas de él, seguro que he visto alguno más y no me acuerdo, pero lo único que recuerdo es en Viridiana, cuando el personaje de Paco Arrabal besa luego a la chica, que es como sirvienta de la casa y tal. Y es un beso que tiene algo de agresión, aunque el personaje lo acepta y al final acaban medio juntos. Pero incluso las pocas veces que sale un beso, no es un beso apasionado, romántico, bonito. Y en esta escena hay muchas cosas. De hecho, también él, en Gran Casino, en mi último suspiro, las memorias, prácticamente lo único que dice sobre Gran Casino tiene que ver, de hecho, con la escena romántica y cómo él quería boicotearla. Dice, a mí esta escena, que es inevitable, me molesta. Entonces, como me molesta, quiero, pues eso, boicotearla. Entonces, lo que hice fue que cuando los dos personajes se juntan, le dije a Jorge Negrete que con un palo removiera el petróleo que hay en el suelo y entonces toda la gente pensábamos en otra cosa. En esta película aún es más evidente porque cada encuentro cortés, digamos, cada encuentro de cortejo entre los personajes, siempre hay un elemento que se interpone y algunos de ellos son bastante simbólicos. Al principio se interpone la ropa tendida, luego directamente se interpone un helado. O sea, esto es un añadido de Buñuel al guión. Esto consta que es así, que erotiza la escena y luego se interpone entre ellos un coche que se calienta, ya no puede ser más evidente la cosa, y que no funciona. Entonces, siempre hay un elemento interpuesto que trata de filtrar una subcorriente erótica y desactivar la escena romántica más clásica que podría haber habido. De hecho, todo lo que has dicho me quedo con lo del estilo claro. Rafael Chirves, quien falleció el pasado agosto del año pasado, decía que lo que le gustaba de Galdós era que se acercaba al pueblo hasta hacerlo claro a través de una voz y una lengua. Y Chirves conecta eso con otro gran escritor, Juan Marse, y si te dicen que cae. Y es curioso porque, uno, hay una cita de Galdós que confiesa Buñuel en sus cartas, en esta película, y que le he podido localizar, que es el amor nace de la costumbre, que eso es, además, una frase galdosiana que él consiguió añadir, pero que, además, es muy interesante porque la segunda escena que él modifica es esta escena tan triste donde Virginia, la hija dice, el amor, si es que eso existe. Eso es de Buñuel, es la otra intervención deliberada porque, si os fijáis, la película debe seguir la desempecadura de tres actos, como bien me comentabas antes, además de las películas de Frank Capra, incluso yo lo llevaría más allá pensando en que el Hollywood de los años 30 y la llamada comedia del rematrimonio está ahí, es decir, una boda frustrada genera una boda exitosa, y Andrés Jaume está aquí, ya sé que está pensando en la comedia pastoral sexpiriana porque esa fue la base de toda la comedia de Hollywood, pero más allá de eso, con lo que me quedo de esta película es que al final del segundo acto que es cuando tradicionalmente la muchacha duda y se siente frustrada, aquí la muchacha no es que dude, es que está hundida y llega a hacer una afirmación existencial en el amor, si es que eso existe. Me ha impresionado mucho cómo Buñuel eliminaba cualquier atisbo de romanticismo y al mismo tiempo es verdad que es muy erótico, o sea, el momento en el que Pablo se enfada parece hecho un macho marcando músculo, una escena hiper erotizada donde le ves imponiéndose y es muy curioso porque eso en ningún momento violenta el hecho de que es un vehículo, como bien decías, dedicado a Fernando Soler que frustró muchísimo a Buñuel porque recitaba las líneas a su antojo según la hipótesis de Amparo Martínez-Herranz quien tiene un estudio muy interesante de la película quizá demasiado centrado en el rodaje pero de ella y a ella le debemos la hipótesis de la frustración pero quizá demasiado centrado en aspectos concretos del rodaje donde comenta que gracias a Fernando Soler Buñuel se obsesionaría con la palabra en el cine y no permitiría en las siguientes películas que nadie le recitara mal las líneas porque este era un actor cómico y estaba muy acostumbrado a improvisar en las escenas y esto frustraba muchísimo al director de Teruel pero muchísimo Bueno el aspecto verbal los énfasis esta especie de dicción de borrachín que tiene al principio sí que es muy de escuela de actor cómico no tiene dejes cantinflescos y tiene lo que decíamos antes parece una especie de Groucho Marx maduro en algún aspecto de todos modos y sin querer llevarte a la contraria es evidente que es una fase formativa en la que él renuncia a muchas cosas por motivos como decíamos profesionales crematísticos y alimenticios la película es una película alimenticia es el adjetivo que él utiliza y es bastante evidente pero no obstante creo que también esa formación era algo que él en cierto modo consideraba valioso de hecho es cierto que en algunos lugares en este estudio que comentas se dice que le frustraba esto pero también dice que era un actor al que no tenías que marcarle los gestos y que por otra parte era muy respetuoso con Buñuel y que esto le permitía a Buñuel el hecho de no tener que marcarle los gestos de no tener que decirle como se tenía que colocar como tenía que interpretar un actor de una cierta escuela le permitía a él centrarse en otras cosas que le interesaban más en ese momento como foguearse o desarrollar esas herramientas quizá para más adelante una vez habiéndolas adquirido poder decidir trabajar al margen de eso o transgredirlo o subvertirlo como él quisiera de hecho estoy muy de acuerdo con lo que dices de formación porque hay un detalle que veréis y os lo volveré a recordar porque soy un pesado redomado gracias muchas gracias me acostaré llorando de felicidad hoy sonrojado estupendo estupendo una sabia decisión pues me alegro y muchas gracias por el piropo pues nada hay que tomárselo totalmente entonces lo que quería decir antes de que se me olvidara es la escalera en él tiene un gran papel que es una película que sé que a ti te gusta mucho Marc García y como no repetiremos con Tertuliano pues la escalera si te fijas toda esta primera secuencia todos los personajes que conducen al desastre de la familia que es una familia burguesa en clara ruina vienen de una escalera y la escalera está ahí de un modo muy deliberado lo que es muy probable y esto es muy curioso y también nos daría para otro ciclo es que Buñuel Borges y Nabokov detestaran el psicoanálisis y los tres en sus memorias lo destruyeran a la primera de cambio con la diferencia de que Buñuel concedía que le gustaban mucho algunas interpretaciones de sus amigos psicoanalistas se lo cuenta en mi último suspiro cuando se acerca al final pero una cosa que me parece muy interesante es que en esta película toda la geografía de la mansión tiene un papel muy importante si os fijáis es la escalera de la que baja el desastre y al final es la puerta o sea una puerta en la que todos los personajes entran y como tú bien dices siendo una película perfectamente formativa es también una película perfectamente emocionante en el sentido de que ves a un director insinuando y dando pistas de cuáles serán sus mejores armas ¿no? Sí, sí lo que comentábamos antes hay un juego de oposiciones muy claro en la película entre los dos espacios principales se replican algunos motivos y algunos acontecimientos yo creo que así como la primera película o sea perdón en el primer espacio en la casa burguesa la escalera de Caracol es casi como un símbolo de opulencia y demás en contraposición en el otro espacio que como comentábamos es muy parecido al espacio en el que vive el personaje de Nazarín y en el que transcurre el inicio de Nazarín es un espacio mucho más humilde donde hay una vida más comunitaria es un patio un espacio abierto hay una serie de oposiciones entre esto de hecho yo me he ido fijando en varias y no sé hay muchas desde como entra en la casa el Ramiro el protagonista que entra a hombros borracho perdido a hombros de manera entre triunfal y festiva descacharrante en cambio en la otra parte entra o dormido drogado digamos o desmayado o hay toda una serie de cosas en este sentido me ha hecho mucha gracia también fijarme al principio en la casa burguesa y en este sentido bueno Buñuel decía también decía en un estudio que leí decían la condición que cumplió que impuso Buñuel al hecho de entrar a trabajar en el sistema de estudios era no sacrificar de alguna manera su ideología por mucho que hiciera películas malas o alimenticias o como él quisiera decirlo él lo dice explícitamente lo tengo por aquí también dice he hecho malas películas pero siempre moralmente dignas creo no haber rodado nunca una sola escena que fuese contraria a mis convicciones a mi moral personal en este sentido la película trata también uno de los temas centrales de Buñuel que es la dinámica de clases aquí de manera más amable pero al fin y al cabo también la burguesía al principio parece retratada como un estamento pues acomodaticio codicioso aprovechado diletante y es muy graciosa la caracterización de los personajes desde la mujer que siempre tiene este toque como enfermizo aristocrático estos gestos muy atildados y como y al otro al hermano que siempre está fumando tendido está fumando tendido y luego en la otra casa le dicen dice oye no cuando le montan el para trabajar la carpintería y tal dice no no me podéis poner una silla o algo así dice no no aquí de pie hay una oposición entre la idea de diletancia y hay un momento más adelante en el que el personaje de Ramiro le dice fumar me lo he apuntado dice fumar sentado es un refinamiento fuma de pie y trabaja fumar sentado es lo que se pasa haciendo la primera mitad de la película hay una oposición digamos entre los modales burgueses y los modales trabajadores que se muestra en varias cosas a lo largo de la película a mí me ha interesado mucho porque en su película más satírica de la época mexicana que la veremos que es el ángel exterminador un grupo de hombres y mujeres que podrían formar parte de la familia de Ramiro no puede salir de una sala que se va encogiendo y lo interesante es que esa situación es en sí misma muy teatral porque nosotros sabemos que estamos viendo una película y que el escenario se está acortando de un modo deliberadamente artificial me ha parecido muy interesante porque en esta película después de un mal sueño Ramiro se encuentra con esta teatralización de que toda su familia de buen nombre está ahora de labradores y eso me ha parecido ya como un pequeño indicio de que Buñuel está interesado en los efectos uno se siente tentado a llamarlos brechtianos pero yo estoy bastante convencido después de leer al bueno de Buñuel que él llegó allí por el surrealismo por el programa surrealista poéticos y de impacto que tienen en el público el hecho de que la cámara se nubla un poco y de repente vemos exactamente los mismos personajes con otra ropa aprendiendo a actuar como pobres esa escena es en sí misma muy satírica y muy graciosa y después me ha parecido apasionante francamente el momento en el que tras ir a la plaza ya está la mirada que veremos en Nazarín de los barrios populares mexicanos armónica y demás encontramos también una cierta armonía porque él parece reivindicar la honestidad de un trabajador que se esfuerza es decir aquí la cuestión de esta película en concreto parece ser que hay un espíritu de lucha diaria y trabajo que no conviene olvidar lo cual podemos atribuir al encargo pero yo creo que el propio Buñuel parece tener más simpatías también en Pablo en un sentido no tanto ético sino como el modo en que encara la realidad porque de algún modo y esto me ha parecido un detalle argumental delicioso todo el mundo está pendiente de la cosa esta de los capitales se va a ascender o no y todo todo el conflicto se desarrolla cuando aprenden básicamente a apoyarse los muebles a tratarlos hay un mueble roto a reconstruir la silla a sentarse hay como una dimensión material de la película que me ha parecido magnífica vamos si esto Buñuel lo dice repetidas veces una vez en que lo dice explícitamente y también me gustan los obreros tengo simpatía y admiración por esta figura lo que decías de la escena bueno una de las escenas que ocurren en el patio es muy divertido también porque la mujer intenta impostar un lenguaje coloquial un lenguaje de la calle intenta hablar un lenguaje que no le es propio y que no conoce habla muy raro está intentando hablar un lenguaje que no le es propio del que está muy alejada y por tanto realmente no logra acercarse a una clase social a la que no pertenece esa idea era divertida también lo que decías del aspecto material bueno hay un par de cosas lo de los bueno el trabajo también hay varias hay algo parecido a esto del lenguaje hay una escena al principio donde aparece cerrando al revés no saben cerrar no están familiarizados con esta clase de trabajo y al final en cambio él ya digamos ya le propone hacer un negocio y no se avergüenza de esto ni le da pereza ni piensa que se estén ensuciando las manos y de hecho en esta escena hay otra cosa que es lo de los zapatos que es algo que recorre toda la película empieza por el primer plano la primera escena que antes habíamos estado comentando esa primera escena que de hecho es una de las que Buñuel también reescribió y que es como su preferida dice que es básicamente lo más válido de la película es muy efectiva a varios niveles primero como primer plano es un plano que capta la atención porque al principio tardamos un poco en descodificarlo y es un poco inusual también cuando se abre el campo vemos que está en una prisión también estaba en una prisión al inicio de Gran Casino la primera película mexicana lo cual ya da una cierta idea de dónde estaban los intereses o en qué clase de personajes o en qué clase de problemáticas también estaba el interés o uno de los intereses de Buñuel y luego casi igual forzando un poco aquí pero el efecto cómico que tiene la imagen y la idea de todos los pies enredados son casi una metaforización de lo que es la película la comedia de enredo y por otra parte es una muestra de esta fijación que tiene con los pies Buñuel que él dice que no es un fetiche personal no es un fetiche sexual personal pero sí es un fetiche cinematográfico que comparte también con Tarantino por ejemplo y que se ve en muchas películas pienso en él donde también el personaje localiza a su presa más bien más que amada más que descubrir a su amada localiza su presa por los pies en una iglesia o luego en otras películas en Viriana y una niña saltando filman los pies en el diario de una camarera y la escena en que la obliga a ponerse unos botines y a escenificar toda una especie de fantasía erótica y este es un fetiche que aparece aquí y luego tiene otros significados en la peli pero que ya comentaremos luego Sí, o sea una cosa es que uno de los temas hemos comentado ya es la materialidad de Buñoel y el otro es el deseo y es muy interesante porque este hombre que vemos aquí aprendiendo haciendo una comedia amable mexicana ya tenía en mente adaptar una novela de Galdós en tono más realista pero después una vez se le frustra el proyecto escoge nada más y nada menos que Cumbres Borrascosas y la ambienta en México Abismos de Pasión una de sus películas más fascinantes y yo creo que es a partir de Abismos de Pasión una película injustamente olvidada de Buñoel que llega a él en el sentido de que él se da cuenta de que cosas que los ingleses gracias a su magnífica tradición cultural en mi opinión tienen tan claras como por ejemplo las tensiones entre campo y ciudad la relación de las casas de campo con las casas más pequeñas la expansión es decir la conciencia que es algo que me parece muy admirable nacional y de tradición siempre hay una Austen después están las Brontes siempre se siguen esa es yo creo que la gran ventaja del Reino Unido respecto a España hay una tradición hay un lugar al que miras y sabes que estará y eso es algo que para eso me gustaría humildemente que sirviera el ciclo de Buñoel ver que también tenemos una tradición y me ha parecido fascinante como va contrastando maneras de amor porque Alfonso es naturalmente no alguien deleznable porque no sepa amar correctamente a esa persona sino porque su deseo no parece tan puro o tan salvaje como el de Pablo ya ahí yo veo elementos de la gran novela gótica inglesa y una cosa como muy tradicional que es la figura que más que simbólica se suelen encarnar en absolutos y eso me parece muy interesante porque Buñoel a partir de Los Olvidados se va a dar cuenta de que puede jugar mucho con ello y de que lo que llamamos cine mexicano y por eso quería comentar esta película también solamente tiene sentido aplicado a esta película porque a partir de la semana que viene veremos a Buñoel poniéndose en feliz tensión creativa con México Los Olvidados ya no es una película mexicana es una película sobre una mirada de México y Nazarín es una película española él lo decía decía bueno tuve que ceder con lo de Porfirio Díaz para cambiar el escenario de la novela que transcurría en la Madrid del siglo pasado tuvo la inteligencia de usar a Porfirio Díaz pero ya está muy interesado en sus fines entonces ya que este está dedicado a la etapa mexicana de Buñoel está bien que hayamos visto la única película que para mí pasa como película mexicana de Buñoel la que digamos hemos comentado los síntomas de su estilo de su talento pero yo creo que al final de cuentas triunfan las buenas intenciones él incluso reivindica la conciencia nacional mexicana como una forma de armonía a través de un plato de frijoles bien cocinado etcétera etcétera y eso está muy bien o sea tiene una función narrativa exquisita pero curiosamente después de esta película su relación con México va a ser muy problemática y eso me parece fantástico porque es un es un creador está muy bien es el único ámbito donde deberían darse estas relaciones problemáticas sí es cierto que pese a lo que decíamos de que él asume digamos cuál es su lugar en la industria qué tiene que hacer para entrar en ella y poder formarse para luego emprender proyectos más personales esta frustración con México aparece aquí ya ya por ejemplo en mi último suspiro también comenta que que el ángel exterminador le hubiera gustado filmarla en Francia o con mejores actores o con actores que pudieran parecer mejor burgueses dice intenté escoger actores que no parecieran mexicanos pero pese a eso las ropas o sea lo que es el vestuario no contribuían exactamente a la idea de opulencia que él quería hacer de todos modos luego cuando lo hacen el discreto de la burguesía para mí pierde un poco de contundencia la verdad hay una cosa que estábamos dando por supuesto y me gusta que la demos por supuesto que es una idea que nace en el romanticismo que es la del genio creador partíamos de esta hipótesis que ya usaban los críticos del cine al principio de decirnos bueno hay un director y la mirada es del director no del decorador no del montador de sonido no del montador de las imágenes no de los actores no es el director entonces estamos trabajando a partir de esto vosotros me podéis decir bueno pues yo creo que el cine es un trabajo colectivo yo os daré la razón no lo tengo claro lo veo claro con Buñuel pero no lo veo claro con muchas otras películas que son muy buenas entonces para mí lo interesante de los creadores es leerles como se lee y es un ejemplo que viene al caso a Dalí en sus diarios que está todo el tiempo contando trolas entonces es como detectar que parte de un creador puedes creerte o debes usar como orientativa entonces Buñuel termina su vida diciendo que se alegra mucho de haberse alejado de la política y claro es brillante porque él se está refiriendo a la política institucional de partidos 1982 es un buen momento para decir me suspendo y así cierro mi vida pero al mismo tiempo todos hemos visto el fantasma de la libertad tal vez su película más política tal vez su reflexión más emocionante sobre su país está como al final de su filmografía es algo que de repente te aparece ahí y es como un ovni en el cine español porque no tiene nada que ver como se lo planteaban Carlos Saura o otros contemporáneos una película que por otra parte en varios momentos el rey vindica como de sus preferidas o de los que ha rodado con mayor libertad con lo cual sí que es es dable hacer una lectura que sigue significativa especialmente Exacto entonces cuando él dice que está insatisfecho con el ángel exterminador yo tengo tendencia a usar su insatisfacción como un atisbo de genio porque ves a todos esos espléndidos actores mexicanos forzando un registro nuevo y la película tiene un registro alienígena ya desde el mismo modo en el que los actores se miran y para mí eso efectivamente se perdió porque claro Catherine Deneuve siempre está fascinante y extraña entonces pues no es lo mismo ¿no? entonces con el ángel exterminador no el ángel exterminador es una película que empezaremos a ver y todo el mundo se volverá a quedar como ¿por qué está pasando aquí? ¿por qué hablan de este modo? y ¿por qué tienen unos gestos tan deliberadamente rígidos? Sí la verdad es que aunque no tengo que comentarla ahora la he vuelto a ver personalmente creo que es mi preferida es una película la metáfora es bastante transparente a la vez lo suficientemente sugestiva es terriblemente dura contundente con una ironía sangrante con unos giros finales brutales pero bueno en fin lo que decíamos antes de los zapatos y de la materialidad de la película y de también una de las cosas que en el primer plano del Gran Calavera se muestran aunque no tan evidentemente pero es la extracción social del personaje cuyos zapatos son mucho más están en mucho mejor estado que el del resto de delincuentes comunes que están ahí luego cuando está cuando lo llevan a la casa pobre digamos vuelve a firmar los zapatos del personaje ahora le han puesto unos zapatos igual que el cinturón que le ponen que es un cordel unos pantalones que van de acuerdo con su nueva clase social y luego digamos el punto más bajo del descenso es cuando él descubre que su hijo es limpia botas entonces es como esto para él es la máxima hay un descenso digamos encarnado en la materialidad del objeto pero curiosamente él ya estaba trabajando en Nazarín y si hemos hablado del deseo y la materialidad me gustaría decir que es una característica de Buñuel el hacer escrituras heterodoxas de nuestra tradición católica y cristiana y a mí no me parece nada casual que el personaje encuentre la bondad entre los pobres después de leer que Buñuel ya estaba obsesionado con Nazarín y estaba escribiendo el guión de Nazarín que es un sacerdote que vive entre humildes entonces a mí me ha fascinado y me ha parecido como muy hermoso la escena en la que Pablo le salva y él se da cuenta de que la vida vale la pena es decir no es hasta que una persona común humilde y cercana le recuerda que la vida es algo sagrado que él puede creer esas palabras y en ese sentido ya para cerrar te dejo la última intervención y agradezco a todos vosotros vuestra paciencia y por favor que añadáis lo que queráis después de tan elocuentes intervenciones es algo que se me queda siempre grabado en Buñuel como usa toda la tradición previa para hacer lo que le da la gana y crear su propio discurso y abrir nuevos caminos y en este caso hablaría más de una persona que está aprendiendo a ajustar su linterna pero que nos sirve como un buen punto de partida si lo que decías del deseo también para ir cerrando aparece en varios momentos quizá forzando un poco la interpretación también pero el hecho de que use como un elemento narrativo muy bien aprovechado el altavoz del coche siempre el altavoz le sirve para que se hagan públicos se verbalicen públicamente discursos que de algún modo impactan contra las convenciones toda la gente oye el cortejo que es algo que no deberían oír y de hecho incluso cuando él intenta besarla el padre se opone desde ahí y por otra parte también filma en off esto o sea él filma la reacción del padre nunca filma el momento más explícito y en el final con la iglesia es lo mismo o sea digamos en un estudio leí también como curiosidad que lo que está leyendo el cura es San Pablo y el personaje se llama Pablo vaya es un un discurso sagrado contra un discurso que es una mezcla de discurso publicitario de discurso que por otra parte tiene una parte un poco un poco bronca que yo creo que a Buñuel le debió divertir más que el final de la película el final es un happy end en el que intervino mucho Fernando Soler para dulcificar el final dulcificar el personaje esta especie pero yo creo que a él hay pequeñas partes que debieron divertirle más como el hecho de que él tenga pues una intervención más bien intempestiva porque podría haber hecho un discurso pues romántico y en lo que hace es criticar a la mujer y ese discurso pues choca en uno contra otro de manera como corrosiva y yo creo que eso también le divierte lo que más me ha gustado de happy end es que de algún modo siendo una película mexicana sigue con el espíritu de las viejas películas del matrimonio de que el amor es como una esencia metafísica esa es como la hará elección de Frank Capra por eso me siguen gustando tanto sus películas y cuando se va a producir una boda por segunda vez equivocada solamente puede ser verdadera y eso es algo que Buñuel no estaba interesado en enfatizar pero si está en la película me devuelve el optimismo y acabaremos con esta esto es lo que decíamos también esta romantización de la pobreza de la clase trabajadora es muy Capra y por otra parte el experimento en la pobreza que hacen ellos me hizo pensar un poco en casi el rival de Capra en el tratamiento del tema de la pobreza que es Preston Sturges en los viajes de Sullivan que hace un experimento en la pobreza lo que pasa es que es un experimento que le hacen hacer al personaje y por otra parte las motivaciones de los personajes son más espurias que las del periodista de los viajes de Sullivan pero las conclusiones al final con el happy end que impone un poco el actor el sistema de producción y tal son más benevolentes que las conclusiones de los viajes de Sullivan en realidad y aquí está en el discurso final y aquí está en el discurso final entre el cura que está dando su discurso que además es un discurso más allá de la crítica a la mujer es una crítica a la religión una crítica a la biblia y por el otro lado la otra persona o sea el de Pablo dando o sea criticando desde el modo ateo que es el que gana al final y creo que eso que la crítica constancia a la religión siempre está todo el tiempo o sea es parte de lo que es con noveno si eso que comentan los dos discursos que se oponen porque tanto el discurso del cura que el discurso muy de la sumisión de la mujer lo que la mujer debe hacer y por otra parte incluso el rato en que él aprovecha para colar con escenas publicitarias que se supone que es lo que le obligan a hacer para lo que tiene esa altavoz también introduzca jamón es diablo o algo así o es una especie de humor corrosivo pero obviamente al cura no le va a gustar mucho y eso además el padre le dice vete con los jamones diablo con el diablo finalmente o sea y es esto la crítica a una que por eso digo que también están pasando por otro porque la sociedad mexicana es muy religiosa muy religiosa y la crítica de la religión es también una crítica a esa sociedad religiosa entonces España que también era público bueno vamos ya venía de España y más con el marco de la política pero eso era la fascinación por catolicismo por todo que no se han ido a la escatórica claro en la farina es la siguiente no la esmarguerina no en la farina es realmente una apoteosis eso es que es lo que es la escena del visto riego claro es que lo que quería decirles es que fue mi primera interpretación de Buñuel el modo en el que yo me hace que ya en las postrimerías de la adolescencia donde vuelves muy grande y tonto te interesa como lo supersivo y el ateísmo en ese momento es como algo muy excitante es como ¡ah! ¡qué ajo! ¿no? o sea ¡qué rebelde! y ahora te llevaría levemente la contraria porque creo que Buñuel siente asco por el papel que juega en la sociedad mexicana de la religión o en la española pero es profundamente católico en el sentido de que necesita esas imágenes necesita esa piedad por lo visual exactamente es muy consciente de que no puede irse a ello no puede prescindir además como comentaba Sanzo Gardea a Buñuel todos los detalles incluso fichistas del narcotidismo te fascinaban que parecía extraordinario en contra de esa gente en México o en Madrid todavía los años en el sentido de una escena extraordinaria es el suicidio el suicidio falso de luego fracasado es un momento en que encontró a picado el sexo antiguo contra el cielo el sexo es un momento trágico que realmente luego queda anulado por la caída de la fecha de la pesca si además yo una rima casi de espaldas que es algo que me gusta que cuando la muerte se acerca o hay algún tipo de acción sus personajes tienden a dar la espalda yo ahora me estaba pensando todo el tiempo ahora viene más al caso que es por ejemplo en cada momento en el que de algún modo la prostituta Catherine Veneuve en Bella de Vía pierde como la dignidad nunca la vemos bien ya no lo vemos el rostro eso también es una imaginación muy potónica ahí por eso me interesa y cada vez me acerco sin negarte la mayor con más prudencia al modo que Buñuel necesita trabajar sus imágenes si de hecho la gran frase icónica de Buñuel que ha sido la de soy ateo gracias a Dios creo que no es solo una ironía o una humorada sino que incluye esa especie de ambivalencia yo diría que si uno de los grandes temas de él es la dinámica de clase es otro es esta especie de idea de una cierta idea de santidad y que ocurre con eso en el mundo en la mayor parte de las veces es decir el golpe es lo que le pasa a Nazarín es lo que le pasa a Viviana es lo que le pasa en un momento a Yerli Simón del desierto hay un momento en el que él hace un milagro y le devuelve las manos a un manco y justo cuando el manco recupera las manos lo primero que hace es como si no hubiera pasado nada y lo primero que hace es empujar a su hija y eso piensas bueno ahora este personaje debería ser debería mostrar la actitud y debería ser bueno nada en absoluto es lo que pasa con Nazarín su buena voluntad su especie de aplicación de la verdadera religiosidad solo se encuentra con agresiones persecuciones o con Viviana él dice que no quería hacer obras de tesis o que la tesis fuera que las buenas intenciones estén condenadas al fracaso o que esta especie de ascesis o esta especie de santidad religiosidad estén condenadas al fracaso pero sería sería hábil leerlo viendo algunas de sus películas yo creo que sí hay cierta fascinación por cierta idea de una religiosidad no corrompida pero sí que está claro que en el ángeles terminador al final pues cerrarlos todos ahí como epítome de institución inmovilista y es bastante heroína y bastante frontal pero sí que creo que hay esa no solo de la vida referenciado iconográfico sino que creo que hay cierta fascinación por ciertas formas de religiosidad subvertidas también por la envidia por ejemplo hay esa escena que es el la última cena es una especie de cosa carnavalesca donde de fusión de sentimientos corporal exceso me parece que hay pocos cineastas completamente ateos porque claro el cineasta ateo podría ser y ya no lo es cuando superan el realismo como sabemos Rossellini el primer Rossellini que ya es la realidad desde el suelo que iniciamos a una mirada mientras que Buñuel tengo la sensación de que se está haciendo una pregunta aricida salvando las distancias son las de otro gran crítico y excelente lector del cristianismo que no es Nietzsche o sea está preguntándose bien pero esto para qué sirve para qué sirve la cundalla ahora estaba pensando sobre todo en las escenas de Paco Raval tocando a otra gente en Nazarín cuánto hay ahí de un gran espectador de pintura que se ha educado en la residencia de estudiantes pero también cuánto hay ahí de fuerza de las ideas de lo que significa ser una persona común de qué podría significar y en eso es absolutamente moderno el cristianismo en su origen y de qué usos y abusos tiene como detalle anecdótico solo también lo de la objetualidad de la película hay una escena que es un primer plano de las copas unas copas así icónicas también viene el discreto en canto de la burguesía hay una escena donde dice el dry mantini se tiene que preparar en estas copas hay cierta idea de objetos que indican clase que indican estatus que indican me ha hecho gracia verlo antes también es simbólico de alguna manera un apunte hecho por parte bueno pues muchas gracias muchas gracias